Me encantaba lo que era la radio. Hoy el periodismo deportivo, el periodismo en general, llora la pérdida del capo. Don Javier Rojas González falleció este miércoles a los 79 años tras una complicación en su salud. El generaleño Mario Méndez Castro, la voz comercial más reconocida del país, compartió por muchos años con Don Javier. Tuve la dicha de que en el año 84 Don Javier me llamara y me incorporara como locutor comercial al grupo Emisoras Colombia. Y a partir de esa fecha, hasta hoy, que Dios lo llamó a su lado, estuve junto a él trabajando en su programa Actualidad por más de 15 años. Fue mi director de deportes por muchísimos años y mi compañero en Colombia. Si Dios me deja llegar hasta este fin de año, por 34 años. Don Mario comentó a SNSUR Noticias desde San José el dolor que se vive este miércoles tras la partida de un hombre que marcó una época. Es un día muy doloroso para el periodismo, es un día muy doloroso para su familia, para todos. Y para este servidor significa un golpe muy fuerte porque, no sé, Don Javier tuvo una diferencia muy especial hacia mí y obviamente yo hacia él. Lo seguiré estimando, admirando, hombre fuerte, de carácter fuerte, pero también golpeaba con el látigo cuando tenía que hacerlo. También recuerda las características de Don Javier, su forma de ser, su estilo de trabajo. Un hombre noble, un hombre directo, un hombre recto y el último de ese grupo de extraordinarios periodistas deportivos que decía las cosas del color que eran y decía las cosas de frente a la persona que tuviese que decírselo. Lamento muchísimo a nombre de su familia, de la familia Colombia y personalmente el deceso de Don Javier Rojas González, nuestro querido capó, nuestro querido gran jefe, que ya está disfrutando de la presencia del Señor. Descansa en paz Don Javier Rojas González. Que le dé una gran salud a mis hijos, a mis nietos, a mis familiares y que Dios disponga de mí porque Él es el que manda.